Nos acaba de llegar la placa de oro de YouTube, así que hoy vamos a hacer el tutorial de cómo ganársela. ¡Empecemos! Para que nos llegue la placa de oro, lo primero que vamos a hacer es crear un canal de YouTube con un hombre bien chingón, que llame mucho la atención como este de acá. El segundo paso es empezar a hacer videos con mucho esfuerzo y con mucho amor. ¡Qué fastidio esta muchacha! Se mueve mucho, parece un resorte. El tercer paso y el más importante es no prestarle atención a las críticas negativas y mejor todos los días trabajar bien juiciosos y crear buenos videos. Les quiero contar que después de tres años de haber empezado a hacer videos para YouTube, ayer nos llegó la placa de oro a la casa. Y para todas las personas que se preguntan que cuánto tiempo se demoró en llegar, les quiero contar que un mes después de pedirla, y yo creo que venía en barco. Totalmente, ahora sí la voy a destapar por acá. No señor, espérese porque yo también la quiero ver, entonces vamos a ahogar piedra, papel o tijera, a ver quién gana. Listo. ¡Ya! 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 Le gané porque lo corté. ¡Ya gané, le gané! Entonces es mi turno, quiero que se enfoquen súper bien. Le abrimos estas orejitas que tiene, y quiero que la miren. Viene con este pedazo de algodón negro, se lo vamos a quitar. ¡Wow! Es de un muy buen tamaño. Entonces la vamos a sacar de esta forma. ¡Y tarán! Y lo mejor de todo es que no nos cobraron ni un solo peso por el envío, porque pesa como 5 kilos, ya que es de buen tamaño. Diana también viene con tres cartitas más, entonces sáquela y léala. Está en inglés, yo la voy a leer, ya que sé mucho inglés. Dice, ¿Qué está haciendo? No, 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 no. Yo se las voy a traducir porque sé un poquito. Bueno, es básicamente una carta de motivación, que no importa si empezaron tal vez con poquitos suscriptores, pero que con la pasión y la misión que tenían y el propósito lo lograron. Y han impactado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Entonces también viene otra cartita que están todos los premios de YouTube. Pero la motivación más grande es que antes de que les llegue esta belleza, primero les va a llegar la que tiene mi hermano Julián, que es de los 100 mil suscriptores. Les quiero contar que mis hermanos, después de crear la página en YouTube, se demoró un año y medio para que les llegara. Entonces acompáñenos a ponerla en la habitación. Y llegó el paso más bonito y el más esperado por todos nosotros. Ahora sí las vamos a colocar. Ya colocamos unas puntillitas, entonces ahora sí se llegó el momento. Yo las voy a colocar con muchísimo cuidado para que no se los vaya a regallar. Porque como dice mi mamita, hay que cuidarla como un tesoro. Creo que voy a llorar de emoción. Yo clavé las puntillas súper bien para que no sea que por mala fortuna se me llegue a caer. Y hay que darle. Wow. Son bellísimas. Muchísimas gracias a todos los seguidores que nos quieren, nos apoyan bastante. Los queremos muchísimo y muchas bendiciones. Y este fue el tutorial de cómo ganarse la placa de YouTube. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que viva el campo. Que viva.